Y este viernes se está realizando el Foro Internacional, el Petro y la Ola Tecnológica Blockchain desde la sede del Banco Central de Venezuela acá en Caracas. Vamos a escuchar lo que ocurre a esta hora. La providencia que me trajo acá, pero creo que el pasado no va a ser igual al futuro. El pasado se equivale al futuro si usted vive en el pasado todo el tiempo y cree nada más en eso. Las personas realistas nunca han cambiado el mundo. Los realistas jamás han cambiado el mundo. Por ejemplo, el primero que construyó una casa en una especie de caverna, antes vivían debajo de unos palos. Quizás se creía que él era realista y Marconi que inventó el radio. Y quién pensaba que de una caja a una voz iba a poder escucharse a cinco metros de distancia. Lo metieron en una casa de locos. O quizás le inyectaron insulina. O trataron de ahogarlo en agua congelada. Y luego, al salir de eso, fue y terminó su invento. Terminó la radio, el hombre que inventó la radio. Y el trabajo de todos es educarse y prepararse para el futuro. O se quedan en el pasado, encima del burro. Bueno, yo pienso que ese es el mensaje, ¿no? Entonces, puedes vivir en el pasado, siempre montado en el burro. Un momento. Intervención de los especialistas en este foro que se está realizando en el Banco Central de Venezuela. Recordemos, Foro Internacional, el Petro y la Ola Tecnológica Blockchain. Nosotros, por supuesto, vamos a estar bien atentos al desarrollo de este foro que se desarrolla acá en la ciudad de Caracas. Nosotros vamos a avanzar con más información y es que usuarios del transporte público del Estado de Mérida rechacen el aumento indiscriminado del pasaje que hizo el sindicato de este sector.